Toda la española Casi, casi tus manos que pasan a tu lado La que te voltea cuando a ti te ve pasar Por tus movimientos un poquito exagerado Sé que te das cuenta cuando los hombres te miran Cuando malo menea Menea, menea, pa' allá y paca 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 Y ese bambito Lo tocamos Raca-ta-fú Me invitaron a un baile Me fui a pachanguear Pusieron unas cumbias que me animo a bailar Me acuento y menoriza la pena que pase Alguna noche voy a bailar y nunca al paso Le agarre la chava que se quema y la va de caloncito Por eso ella nunca le agarraba yo un pasito Por lo que me fue sorprendida bailar de calón Y ahora me doy cuenta que se goza mejor Bailando de calón, bailando de calón Pero hay que rico vacío Bailando de calón, entramos en calor Bailando de calón, sale del corazón Bailando de calón, bailando de calón Pero hay que rico vacío Bailando de calón, entramos en calor Bailando de calón, sale del corazón Si nos vamos al paseo Vamos a trabajar La ropa muy ensayada Aquí tengo que ser Yo sé que te pasa Y los chavos te ven Dei que tienes esto que hacen tú Tú no se mabea, ya ves que eres bonita y todo te queda a ti Tú siempre vas creciendo como un maniquiloma Lo que tú tienes es que eres mi coqueta Y hasta para hacer tráfico sirve por la baqueta Porque eres coquetona Tú eres mi coqueta Porque eres coquetona Ya no te quiero por coqueta Porque eres coquetona Tú eres mi coqueta Porque eres coquetona Yo ya no te quiero por coqueta Esa vida es candela y así que es pura candela Cuando yo bailo la copia me suelto a la cadera Cuando se ve que yo bailo es la primera en llegar Y si no toca con tu coqueta se me suelto a la cadera No hay sábado ni domingo que no vayan ya venen Todo lo que hace su vision Esa negra se va a hacer un camino No hay una canción que deje de bailar Y cuando termina el baile ya quiere más y más Cande Sí que tiene guante Cande No hay que le aguante Cande Sí que tiene guante Y no se cansa de bailar ¿Dónde? Sin que tiene guante ¿Dónde? No hay quien le aguante ¿Dónde? Sin que tiene guante Y ella quiere más y más ¡Se cansaron!